La Fiscal General de la Nación en entrevista con el diario El Tiempo confirmó que se pagaron 11 millones de dólares para la compra de la plataforma Pegasus. Se trata de un software espía cuyo uso irregular fue denunciado por el presidente Gustavo Petro. La Fiscalía adelanta las investigaciones en medio de la ruptura diplomática con Israel. En una entrevista con el diario El Tiempo, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó las investigaciones que se adelantan por la adquisición del sistema Pegasus en Colombia. Claro que lo confirmo, en eso no hay ninguna duda. La operación por 11.5 millones de dólares existió, hubo un primer pago que fue en junio, que fue de 5.5 millones de dólares. Para la Fiscalía, la investigación arrancó con una denuncia proveniente de la Corte Constitucional por posibles interceptaciones ilegales en la rama judicial. La Fiscalía le dijo al diario El Tiempo que sus investigadores tuvieron acceso al documento confidencial de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Israel, en donde evidenció el pago de 11 millones de dólares para adquirir el software. Y empezamos a hacer una serie de verificaciones, las cuales, dicho sea de paso, no han sido fáciles porque no tenemos relaciones diplomáticas con Israel, y eso dificulta un poco la consecución de información. Tenemos efectivamente la información, porque nos llegó oficialmente también de Dirección Nacional de Inteligencia, la información de estos vuelos a los que usted hace referencia de Tel Aviv a Bogotá y de Bogotá a Tel Aviv, en las fechas coincidentes con lo que se reporta en la UIAF Israel. Noticias Caracol confirmó que la Fiscalía ha realizado 25 entrevistas, entre ellas a exfuncionarios del presidente Iván Duque, uno de ellos Víctor Muñoz, quien es exdirector del DAPRE, como también al exdirector de Inteligencia del gobierno Petro, Carlos Ramón González. Se espera que en los próximos días asista a la Fiscalía el exdirector de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas. El ente investigador no tiene claridad hasta este momento en dónde está el software Pegasus y qué entidad y para qué lo está usando. Gracias. 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 Gracias.